Una reunión con representantes de la multigremial del sur tuvo en Osorno el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, CNTC, Sergio Pérez, para coordinar acciones por la paz y la seguridad de la zona. El encuentro se realizó en las oficinas de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago. Hemos tenido una reunión muy positiva, concordamos en que aquí tenemos que estar más unidos que nunca para resolver o ayudar a resolver los graves problemas de inseguridad, fundamentalmente en la región de la Araucanía y octava y décima también, y que se recuperen las confianzas en el país para que haya más inversión, más trabajo y recuperemos el crecimiento que nosotros nos merecemos. Pérez añadió que está luchando por la seguridad de la nación y para que exista más inversión y más trabajo en el país. Estas regiones, dijo, sufren lo que sufre el resto del país con la delincuencia y con la falta de nuevos emprendimientos. Debemos tratar de generar más trabajos, de este modo los más vulnerables tendrían una mejor calidad de vida, sostuvo. Hacer un llamado a todos los hombres de trabajo, a todos los emprendedores, a todos los pequeños y medianos empresarios, para que nos unamos, porque Chile necesita la ayuda de todos en este minuto, con el precio del cobre como está hoy día. Si no diversificamos la producción en otras áreas, el país se va a ver muy complicado para cumplir con los compromisos económicos que ha contraído. Por su parte, Patricio Bundarlich, director de la Multigremial del Sur y presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Osorno, señala que esta reunión permitió conversar, gestionar futuras actividades y afianzar la alianza asistente entre la entidad y los camioneros de Chile. No es nada más que una muestra de confianza para nosotros los camioneros de Osorno y para la Multigremial del Sur. Es una instancia en la que nuevamente volvemos a confirmar a la opinión pública y a la gente de Osorno y del Sur, de la región de los Ríos y de los Lagos, el compromiso que tiene la CNTC con Osorno, y nosotros como osorninos e integrantes de la Multigremial del Sur, el compromiso que tenemos para con la CNTC. Es nada más que decirnos nuevamente, estamos ahí y ambos vamos a trabajar para una misma causa, que es la violencia en el país. A su vez, Fernando Becker Melo, director de la Multigremial del Sur y director de la Cooperativa Asociación Gremiales, señaló que ven con preocupación el tema del incremento de la violencia en los campos, de la delincuencia y el asalto a los camiones que está afectando al país. Sostuvo finalmente que como Multigremial del Sur hay una alianza absoluta con los camioneros, y ahora están a la espera de que se cumplan los compromisos asumidos por el gobierno, ya que con la Confederación Nacional de Transporte de Carga les une el mismo propósito. La seguridad y el desarrollo de nuestro país concluyó.